¿Qué es lo que vamos a hacer? Para ellos será sencillo ganar. Lo más importante es mantener un poquito la estructura, la dinámica que tuvimos en Ceuta, que tuvimos el otro día y con esa vamos a estar cerca de la victoria. El fútbol tiene estas cosas. Hace una semana hablabas tú de ese gol en el último minuto, que fastidia dos semanas de parón. El gol del otro día os va a dar una vida tremenda. Sí, hombre, pero lo que te fastidia sobre todo es que te metan un gol en el minuto 90 en un partido como el de Sevilla, en el que no haces mucho para ganar, pero ellos prácticamente tampoco te generan nada. Yo creo que el otro día es fruto de la insistencia, fruto del fútbol, fruto de la fe, de muchas cosas. Yo creo que el equipo el otro día tenía que haber metido primero. Lo que pasa es que al final mete al final, pero es distinta la sensación. Te decía que, por ejemplo, y lo decía el otro día en la rueda de prensa, Lucena tiene que irse con la sensación de que ha habido un equipo mucho mejor que él, que es con la que medio que se fueron en ese sentido. Aunque te da rabia que te lo metan al final. La sensación nuestra de Sevilla es que no gana un equipo que no es mejor que nosotros, ni que fue mejor que nosotros, sino que no gana porque no estuvimos a la altura. Entonces es distinto. Pero me refiero a la semana. Sí, hombre, claro. Ganando siempre estás más cómodo. Luego tuvimos ese parón que nos dejó dos semanas sin poder sacar esa mala sensación de Sevilla, ¿no? Parece que lo mismo ahora. Si te vas ganando, te vas con dos semanas ahí perfectas. Si te vas perdiendo, pues lógicamente vas con otra idea, ¿no? Está todo muy igualado. Hay que aprender a sufrir, aprender a sumar. Estamos a tres puntitos de esa primera plaza y eso es un partido y punto. Hay que seguir trabajando. Y creyendo, ¿no? ¿Cambio de algún dibujo? ¿Cambio de algunos hombres? ¿Encontrado? Tanto no dibujo yo para cambiar toda la semana de dibujo. ¿Cómo refiero? ¿Encontrado el camino? Bueno, no pierdo a Javi, que me da muchísima rabia. Muchísima. Y yo creo que Chico va a estar, si no hay novedad. Estamos cuidándolo de lo largo de toda la semana para que llegue. No tiene nada al final, gracias a Dios. Pero bueno, por prevención estamos trabajando un poquito, reduciéndole el trabajo grupal. Para que pueda llegar y yo creo que mañana ya se va a incorporar al trabajo normal, ¿no? Y bueno, la pérdida de Javi. Entonces sí es importante, ¿no? Entonces tenemos que darle vueltas ahí a cómo volvemos a enchufarnos ahí en ese más que el dibujo. Bueno, las pautas de comportamiento y lo que hicimos el otro día. Intentar repetir muchas cosas de esas, ¿no? Cada partido es diferente. Este es un equipo que juega bien al fútbol también. Que le gusta tener la pelota, que tiene buena salida. Bueno, un poquito parejo hacia de Lucena, ¿no? En ese sentido. Entonces tampoco deberemos de movernos mucho en lo que hicimos el otro día. ¿Zafra entra en convocatoria? Zafra entra en convocatoria, sí. Si no pasa nada raro, Zafra nunca se sabe lo que puede pasar. Porque en ese sentido a nivel muscular es... Bueno, todos los jugadores rápidos son complicados en ese sentido, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Han entrenado normal desde el lunes. Lleva entrenando normal con nosotros. Y si no hay novedad, también lo vamos a poder disponer de él. No sé si de inicio de ayudando. Bueno, vamos a ver. Arriba es donde estamos un poco más ahí. Al no tener a lo largo de la semana a Chico y saber que no está Javi, pues bueno, tenemos que tener previstas cosas para mover eso, ¿no? Desde que llegas, he oído mucho hablar, personalizar mucho en Adri y en Javi Casares. ¿Tan importantes son esos dos futbolistas? Bueno, Javi, sí, Javi es muy importante. Es que al fútbol hay que saber jugarlo. No salía a un campo fútbol. Al fútbol hay que saber jugarlo y Javi sabe jugarlo. Javi sabe jugarlo. Y es muy, muy inteligente. El jugador más inteligente que tuve y se me parece muchísimo es Nino. Nino es el futbolista y he tenido muy buenos futbolistas, ¿eh? Pero Nino era la inteligencia en un campo de fútbol. Y Javi tiene ese don, tiene ese don de ser tremendamente inteligente. Daros cuenta que el otro día jugó, yo creo, al 50%. 60, no jugó ni un partido en todo el año. Se llevaba con nosotros entrenando, yo creo que sé, y siete sesiones, no más. Y cambió la dinámica, cambia porque es diferente. Todo lo que pasa por sus piernas se mejora. Entonces, bueno, son futbolistas, como os decía Nino, son futbolistas que cuando los dejas de tener y tienes otros futbolistas, te das cuenta, pues como la novia que la dejas ir por pesada y luego encuentras a la otra y dices tú, coño, pues la otra de pesada tenía poco. Pues parecido. Y Javi es de esos futbolistas distintos. Adri, Adri te da seguridad. Es un reloj. A mí los futbolistas atrás no me gustan intermitentes, no me gustan que se equivoquen y Adri es de esos que no se equivoca. Que prácticamente a lo largo de un partido, el otro día, él y Edet estuvieron extraordinarios en encimar, en no dejar girar, en ganar disputas, en ganar batallas. Entonces, al final, es lo que hay. No hay más. Entonces, al final, atrás tienes que buscar ese perfil de jugadores y bueno, Adri en el mediocampo nos da también muchas cosas, pero bueno, yo no estaba cómodo atrás en cosas que veía y el otro día estaba muy tranquilo, ¿no? A mí Adri me genera muchísima confianza en un campo de fútbol, muchísima. ¿Pero se mantendrá a Héctor en un campo de fútbol? Sí, no, habrá que cambiar mucho tampoco. Ya dije que lo de Héctor y Camacho no era un tema de individualizar o de penalizar el trabajo de Camacho, sino que el equipo necesitaba un poquito de energía. A mí Héctor me parece también un muy buen portero, con una buena trayectoria, muy rápido, bueno con los pies, y bueno, no tuvo trabajo el otro día, pues como Camacho, el resto de partidos que estuvo aquí, le quitaron un Ceuta que le apretaron un poquito más, el resto tampoco es que tuvo que intervenir mucho, ¿no? Pero bueno, hemos decidido cambiar un poquito, dar un poquito de opción, y en ese sentido sin señalar a nadie, sino simplemente porque yo creo que el equipo lo necesitaba, el equipo ganó, y si no hay novedad, pues sí, lógicamente será Héctor el que salga. Volviendo al tema defensivo, yo imagino que estará, tenemos que un contento, ¿no? Porque el equipo a nivel defensivo sí está mostrando una seriedad clara en la categoría, de los menos goleados de la categoría, así que eso al final te va a ayudar a crecer mucho, a lo poco que te salga a nivel ofensivo. Me preocupa controlar tantas facetas del juego y generar tanto juego por fuera, por dentro, y no meter, eso sí me preocupa. Tengo la sensación de que tengo el partido tremendamente controlado, pero que somos incapaces de cerrarlo, ¿no? Entonces al final los dos más inmobiliadores son Alex y Bello, ¿entiendes? Entonces eso sí me preocupa, cara a mirar más adelante y a tener una mirada más adelante. Evidentemente el equipo defensivamente, pues en cuatro partidos que llevo aquí he llevado goles y en los últimos segundos, y prácticamente es difícil generarle, aparte no es los goles, yo te da la sensación. El Lucena es un equipo que genera muchísimo fútbol y muchísimas ocasiones de gol, ¿no? Y ya te repito que le costó muchísimo acercarse, ya no tener ocasiones, acercarse, ¿no? Entonces a nivel defensivo, tanto si apretamos arriba como si replegamos, en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Pero sí me preocupa no generar, porque generamos, llegamos, los dos laterales, los extremos por dentro, pero nos falta eso, materializar esas sensaciones de superioridad en el juego, en el control del juego, pues sí, lógicamente, porque al final es lo que hablábamos ayer, el Madrid jugó muy bien, jugó muy bien, jugó muy bien, pero si mete Messi la que tuvo, se van con 1-0, ¿no? Entonces aquí no estamos para jugar bien, estamos lógicamente para ganar partidos, los partidos se ganan en las dos áreas, se ganan no concediendo, que eso lo estamos haciendo muy bien, y en el área contraria se gana materializando, ¿no? Entonces si tú no tienes eso, pues te va a costar y eso nos cuesta, nos está costando el hacer gol, ¿no? Lo mismo que encajamos poco, metemos poco y si llegamos y tenemos muchísimo control de juego, desborde, nos plantamos a línea de fondo, yo no sé lo que ya las veces que llegamos a línea de fondo, Antonio, Alain, Fran, todos, o sea, un montón de jugadores que tuvieron opción, Javi, de llegar, de poner, y luego nos falta, lógicamente, el poder hacer gol, ¿no? Y eso, en el fondo, sí me preocupa un poquito. Porque no es falta de golador, es falta de terminarla. Sí, bueno. ¿Es la tranquilidad necesaria para definirlo? Yo creo que Chico tiene que hacer goles, evidentemente, ¿no? Para eso vino, también no está tampoco al 100%, y eso también lo estamos notando. Javi también es un hombre desequilibrante en el área, muy listo, entonces ahí tiene que haber más goles, no puede ser que Antonio, que Álex y esta gente, pues al final, o Zafra, Jacobo, bien, está muy bien que lleguen a esos 6, 7 goles, que yo creo que van a llegar, pero necesitamos que la gente de arriba, evidentemente, nos haga esos 8, 10 goles en la segunda vuelta, que defendiendo, como estamos defendiendo, son los que nos van a meter arriba, seguro. ¿Qué te pareció los minutos finales de la otra idea de Kevin? ¿Crees que al salir del revulsivo puede coger la confianza que necesita? Hay jugadores que a lo mejor saliendo desde el banquillo, lo hacen mejor que saliendo desde el principio. Bueno, yo creo que estaba un poco bloqueado, le vino bien, el día del Conil lo pasó muy mal, yo no vi sufrir a una persona al finalizar un partido, a un hombre ya, no un niño, y bueno, Kevin es un profesional extraordinario, aparte de un tipo de 10, en todo, en humano y en todo. Evidentemente, luego ya tienes que valorar el césped y el rendimiento, yo creo ahora mismo que hay jugadores que dan más cosas que él, y por eso él no está entrando. Entró, estuvo bien, tuvo opción de hacer su gol, que le hubiese venido muy bien, muy bien, muy bien, hacer ese gol, y bueno, mientras estemos aquí, pues hay que seguir con él, y trabajando, y dándole confianza, te repito, que yo a nivel de día a día, y a nivel de todo, pues estoy, estoy muy contento con él. Otra cosa es que luego, pues lógicamente, decida que juegue Javi, yo decía que juegue chico, porque creo que nos dan más cosas que Kevin, pero como profesional y como tipo, un 10. ¡Gracias! Gracias.